Muy buenas, estás viendo Programación Fácil. Te doy la bienvenida al primer módulo o nivel de muchos que va a haber en este gigantesco curso de Python que estoy realizando. Simplemente es un curso que voy a dividir en un montón de módulos. Estos módulos los podrás seguir de manera correlativa. Podrás ir desde el primero hasta el último, sin necesidad de tener más requisitos que el hacer el módulo anterior. En este primer módulo en concreto lo que vamos a hacer va a ser preparar el entorno de programación para Python. Te voy a explicar todo lo que crea necesario para que tengas un entorno listo para aprender a programar. A lo largo de un total de 13 apartados hablaremos un poco sobre lo que es Python y su historia. Esto muy brevemente. También te explicaré las diferencias que hay entre un IDE y un editor de código, algo muy importante cuando empiezas con programación, ya que veo que siempre hay mucha confusión con estas dos cosas. Después de eso instalaremos un IDE o un editor de código con todas las extensiones y configuraciones necesarias para que tengas todas las ayudas posibles. De esa forma aprenderás a programar mucho más fácil. Te explicaré lo que es el intérprete de Python y crearemos un primer archivo de código. Con él te mostraré cómo ejecutarlo con el programa que utilicemos durante los diferentes módulos. E incluso te mostraré cómo hacerlo desde la propia consola para que sepas moverte por cualquier tipo de entorno sin dificultades. Todas las explicaciones van a ser válidas tanto para Linux como para Windows. Si solo utilizas uno de estos te recomiendo que te instales una máquina virtual con VirtualBox por ejemplo. Conocer el proceso en ambos tipos de sistemas operativos te va a venir bien a la hora de trabajar en las diferentes empresas que te puedas encontrar. Nunca sabes qué sistemas operativos van a usar y no querrás perder una oferta de trabajo diciendo que no sabes utilizar Python sobre Linux, por ponerte un ejemplo. Si tienes dudas sobre cualquier cosa del curso o sobre cualquier cosa que vayamos haciendo déjame un comentario. Por los requisitos para empezar por aquí no tienes que saber prácticamente nada. Simplemente te voy a pedir que sepas utilizar un PC a nivel de usuario medio. Instalar programas, navegar por internet y ser capaz de seguir instrucciones para hacer configuraciones en el sistema. Todas estas las voy a ir explicando pero habrá cosas muy básicas a nivel de usuario que no voy a explicar. Y lo mismo digo, si crees que algo no lo puedes hacer, sin ningún problema me lo puedes decir en los comentarios.